La Agencia de Extensión Agropecuaria de San Isidro del General del Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal pone a disposición un nuevo esquema de incentivos forestales basado en contratos de reducción de emisiones forestales. Este consiste en un pago a propietarios por la reducción de emisiones generadas en su bosque, por lo que se inició un proceso de reclutamiento de propietarios de bosque que deseen participar del programa de manera voluntaria. Para más información pueden visitar la página web de Fonafifo en www.fonafifo.go.cr También se pueden comunicar al número telefónico 25453591 25453515 o al correo electrónico redd.fonafifo.go.cr